No controles mi forma de vestir porque eres total Y en todo el mundo se conoce No controles mi forma de escuchar porque eres total Y en todo el mundo se encuentran No controles mi vestido y no No controles mi vestido y no No controles mi vestido y no No controles mi sentador No controles mi forma de escuchar porque eres total No controles mi forma de escuchar porque eres total No controles mi vestido y no No controles mí sentidos 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 ¡No controles! 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 ¡No controles!